¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con lo número 5, la alarma para casa, ERAI H3 Sin llegar a superar los 80 euros o dólares americanos, este es el segundo modelo más económico de nuestra lista de hoy Y nos ofrece compatibilidad con Alexa y el asistente de Google Home para configuraciones por comandos de voz Permite configurarla y programarla haciendo uso de su aplicación móvil desde cualquier lugar de tu casa Está equipada con una batería recargable integrada por lo que si falla la corriente, la alarma podrá funcionar durante varias horas Gracias a la fuente de alimentación autónoma Por otra parte, este equipo puede admitir un máximo de 8 controles remotos y hasta 50 sensores que puedes agregar de acuerdo a tus necesidades La compañía ofrece hasta 12 meses de garantía, lo que le da un poco más de seguridad a tu compra Entre más de 180 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio Una calificación buena dentro de la plataforma de Amazon Y continuamos con la número 4, la alarma para casa Xiaomi MI Comenzamos a subir el precio en nuestra lista hasta encontrarnos cerca de los 90 euros o dólares americanos Con este modelo ofrecido por una de las marcas mejor posicionadas en el mercado actual Se trata de un timbre de alarma para puertas y ventanas Que cuenta también con la capacidad de poder detectar los movimientos humanos y de los animales Incorpora un mini mando a distancia para el control de los objetos conectados Y para ajustar y configurar cada una de sus funciones Por otra parte, incorpora conectividad inalámbrica Wi-Fi Además de compatibilidad con sistemas y dispositivos MI Home Cuenta con un atractivo diseño disponible en color blanco Y tiene la particularidad de encender o apagar las luces de manera automática Cuando detecta movimientos extraños en casa Entre más de 740 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.1 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon La número 3 de la lista de hoy es la alarma para casa To Stand Continuamos subiendo el precio en nuestra comparativa En este caso con un modelo que no sobrepasa los 110 euros o dólares americanos Su panel central cuenta con un módulo GSM integrado Y puede establecer 6 grupos de números de alarma telefónica Además de 2 grupos de número de alarma por SMS Admite 2 modos de funcionamiento El primer modo sin tarjeta SIM, sin red, sin línea de teléfono Y sin necesidad de firmar un contrato con una empresa de seguridad Ya que puedes instalarlo directamente y tener una función de alarma inmediata Con el segundo modo, la alarma admite la función de tarjeta SIM Y puede utilizar tu teléfono móvil para controlarla de forma remota Por otra parte, tanto el teclado central como el control remoto Están equipados con botones de emergencia Y entre más de 90 valoraciones Ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con la número 2, la alarma para casa Take Peak El modelo más costoso de nuestra comparativa Se nos ofrece por un precio que ni siquiera sobrepasa los 140 euros o dólares americanos Incluye un funcionamiento compatible con Wi-Fi o redes GSM Las cuales utiliza para enviarte alertas en caso de robo o emergencias Mediante llamadas telefónicas, mensajes SMS o a través de su app móvil Te permite incorporar hasta 100 sensores Entre los cuales incluyen sensores de puertas, ventanas, sensores de movimientos, detectores de humo Sirena de alarma exterior, etiqueta RFID, controles remotos y mucho más Incluye un kit de robo con sonido super fuerte y batería de emergencia incorporada Y entre más de 130 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas Una muy buena calificación dentro de la plataforma de Amazon Jepe, que no se te olvide, suscríbete, vamos Y nuestra ganadora de hoy es la patrona alarma para casa T.Wii A1 Bajamos considerablemente el precio hasta ubicarnos por debajo de los 50 euros o dólares americanos Un modelo más económico de nuestra comparativa Cuenta con una alarma de 120 decibelios y dos sensores de ventana y puerta No se requiere cableado ya que los componentes del sistema se conectan de forma inalámbrica entre sí Y funcionan con baterías Es un equipo muy fácil de utilizar y puedes instalarlo y ponerlo a tu disposición en cuestión de minutos Por otro lado puedes controlarla haciendo uso de su mando a distancia Incluso cuando te encuentras fuera de casa La unidad de alarma cuenta con un diseño de tamaño reducido Lo que te permite darle una posición fija o llevarla contigo a cualquier lugar que necesites Entre más de 1200 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas Una muy buena calificación en Amazon Por lo que la hemos elegido como la mejor alarma para casa para la lista de hoy Jefe que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción Y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo Te mando un beso, un beso Mucho Poza 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 Gracias.